Atendiendo al asunto concreto de qué ha pasado con Pérez de los Cobos, digamos, se pierde la visión de cuál es el conjunto, cuál proyecto tienen hoy los partidos políticos, que no se ve por ninguna parte, cada uno le da pellizco de monja uno al otro, en tal cosa en cual cosa, y digo además, pues cito ese caso porque yo por Pérez de los Cobos tengo bastante simpatía, porque uno que se la juzgó en Cataluña cuando el golpe de Estado de los nacionalistas, yo tengo gran simpatía.